Muy fuerte la leaves Epa ¿Lo grabaron verdad? ¿Lo grabaron verdad? Sí, yo heivi así Oye, yo creo... ¿Jes mío? ¿Ya no tenías para recibirme en dieta? Ni sí, igual estaba recibiendo en cuenta Otherwise, bueno, entonces yo he visto más enanse jajajaja ay 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 van agarrando talento ahí está ahí está muchachos van agarrando talento tuve que matar tuve que matar a los dos otra de ellas y es que también eso de lo de hacer las banderas güey nos ayudó un chingo es un parote las banderas pero no mames güey fíjate el nervio o sea traía máscara y es que y 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